muy buenas noches bienvenidos a destacados el programa de hoy tiene como destacado al chocolate pero tiene como destacada también a una familia un hombre que viene de rusia después su hija su nieta que siguen hoy son basaliza pero en el medio vamos a encontrar al bocadito captcha a una fábrica de caramelos en rumania en el líbano en rusia no te pierdas el programa de hoy porque además de ser muy sabroso tiene mucha historia y mucho para contarte hoy la historia de la chocolatería basaliza buenas buenas hay olor a café y a chocolate sobre todo hacemos así es bueno no puedo creer no puedo querer conocerla pues yo soy fanática de basaliza fanática de todo porque fanática desde esta caja hasta el nombre hasta después el sabor de cada cosa que encontrás ahí tomaba el helado creo que cuando arrancaron con el helado entre las lobas y creo que es una historia lindísima para que la gente conozca porque uno conoce una lindísima chocolatería con productos de super lujo pero tiene una historia que viene de rusia y viene de tu papá de tu abuelo con un cariño enorme y donde parece que sigue acá no como tomando con nosotros este té o este café no hay algo lindísimo esto es que son chocolateros de toda la vida o cuando se quieren escapar del chocolate el chocolate les vuelve muy bien la verdad es así bueno en realidad arranca como dijiste vos con mi papá en rusia mi abuelo o sea ellos tenían ya falta de chocolate y de tamil golosina mucha caramelo hasta que ellos hacían solamente chocolate tres veces al año porque tres meses porque no había aire acondicionado porque acá estaba ya tu padre estaba en el líbano ya estaba en el líbano en Beirut entonces osea empieza a trabajar pero solamente trabajaban tres meses por el calor no puedes trabajar si te derrite el chocolate entonces le sugiere cavar debajo de la tierra hacer la fábrica debajo de la tierra donde la temperatura está de 17 20 grados y ahí pudieron trabajar todo el año les va muy bien este señor lo asocia a mi papá en esta fábrica se llama President que hoy en día existe cuando él viene los disturbios en esa zona él se decide venir a la Argentina vende su parte y bueno viene a la Argentina con la compra de una fábrica de telas que no le va bien así que nada empieza dice bueno voy a mi métier que es el chocolate en un garage junto con mi mamá nosotros ya habíamos nacido dice bueno que es lo que le gusta en Argentina dulce de leche no existían golosinas en ese momento hechas con dulce de leche entonces empiezan a trabajar osea tu padre un visionario permanentemente un creativo porque desde en Beirut que se le ocurra esto de cavar y empezar a hacer chocolate para poder hacer todo el tiempo de empezar a darse mania de hacer flores con azúcar osea un buscador de que se va a hacer camino para poder hacer algo para ofrecer ¿no? bueno él siempre decía que el único capital es lo que uno aprende y lo que uno tiene que hacer porque él perdió todo cinco veces osea cinco veces empezó de cero vos estabas diciendo que le gusta al argentino porque acá cuando te enteres además de que hay detrás de vasaliza o que hubo detrás de vasaliza lo voy a anticipar el bocadito captcha se le ocurrió a tu papá mi papá fue el inventor él empezó haciendo el bocadito captcha en este garage con mi mamá y como te contaba yo volvía del colegio con mi hermana y le pegaba en ese momento no era el papel él quería que sea papel aluminio él quería también quería como que sea una joyita en ese momento el bocadito generalmente en ese momento los chulos osea era otro tipo de envoltorio y entonces era un papel aluminio que había que pegar una etiqueta que en ese momento era dorada y colorada entonces la pegábamos con la lengua el gusto amargo me lo recuerdo muy joven muy joven muy de hoy en día más viste bueno mira y por supuesto yo pienso que para pegar así tampoco era tanto que se vendía entonces mi papá íbamos caminando por la calle y cuando veía un papel de cancha mira la alegría que él tenía de ver un papel que en ese momento los papeles se tiraban en el piso hoy no vería ningún pelé de piso la salsadira que es así bueno había toda una emoción bueno después se vende la empresa bueno a mi papá le fue muy bien y la verdad que después de ese garage compré una fábrica donde nuestra casa estaba al lado entonces toda la cuadra siempre tenía olor al chocolate en mi casa siempre tenía olor al chocolate a mi tía la abrazaba si tenía olor a vainilla porque mi tía él cuando le va bien logra traer de rumania a la familia de mi mamá y a su propia familia que habían quedado en un país comunista que no podían salir entonces él pudo ayudarlos para venir a la argentina y vinieron para acá mi tía trabajó mucho tiempo y mi primo un primo o sea el hijo de mi tía igual la abrazaba si tenía olor a vainilla porque ella es la que se ocupaba de la esencia del ibocadito capsa bueno nosotros nos dedicamos por creciendo nos dedicamos a la fotografía en ese momento hacíamos algunas campañas de fotografía y el personal también con trabajos personales y un día estábamos acá y ella estaba de novia todavía no estaba casada entonces llegaba no sé si era una fiesta de navidad estaba haciendo trufas empezó a hacer ella las trufas para regalarle a su futura suegra encontramos un libro te acordás un libro de mi abuelo yo tengo miles no porque además una etapa yo trabajé con mi papá en capsa pero no en la cocina y nada sino que era como una especie de secretaria personal de él para unas cosas que además mi casa estaba pegada a la fábrica y entonces yo me quedé con todos los libros de mi papá los contactos, él hacía ferias en Estados Unidos y fue el primero que exportó chocolate de la Argentina afuera que no podía exportar el bocadito a capsa porque tenía alcohol y muchos países no le permitían una golosina para niños con alcohol entonces con algo que no tenía como que se dejo alcorado con rumo entonces cuando ella está haciendo las trufas a Cháven nos había cansado del trabajo de la fotografía queríamos que la fotografía quedara como algo personal pero no hacia otros me dice mamá si hacemos, si hacemos hacer chocolate osea hacemos unas trufas si empezamos a armar una chocolatería le vi fue algo como de la infancia porque además siempre hicimos cosas juntas con la fotografía trabajamos mucho juntas eso de varios días planteamos como es trabajar juntas eh madre hija hace cuanto tiempo siempre nos llevamos muy bien y nos complementamos muy bien igual que ella empieza una cosa y yo digo hagamos es como que siempre vamos como evidentemente estamos nos vamos siempre muy acostumbradas estar mucho juntos nosotros somos solo dos mujer, varón osea estuvimos siempre y nada la verdad que trabajamos muy bien nos complementamos mucho siempre hay acá tanto hay algunas discusiones pero por suerte ninguna de las dos somos viste quedarte osea se terminó esa discusión osea no es de fondo no es una discusión de fondo a veces bueno a ver que le podemos hacer súper rosa o le podemos hacer súper blanca para hay algo súper estético en Pasadiza que a mi me parece que se ve bueno la gente peleaste Bellas Artes yo no yo estoy de cineografía y fotografía y ella que o Bellas Artes y vos Bellas Artes en algún punto vos entras a un local de Basaliza probablemente estemos viendo imágenes ahora vos entras a un local de Basaliza y entras como entras como una escena de un cuento o entras a un lugar que te transporta y que es lo que hicimos fue súper intencional osea nosotros queríamos que la persona que entra a un local sienta olor a chocolate la música te transporte a otra época las chocolaterías como antiguas de otra época que sean como joyitas osea que vos era como transportarte a una película de no sé de otro lugar lo que vivimos lo que yo viví en mi casa de chiquita me dan el pie perfecto para empezar a hablar directamente de productos porque el tiempo es tirar en televisión y quiero empezar a ver bueno como es esto si quieren vamos a otros lugares porque sé que tienen como todos lugares que vamos a ir recorriendo para ver un poquitito como es este proceso del cacao no de hacer chocolate bueno acá estamos como si fuese en la cocina de la cocina no de que se encuentra uno cuando va a un local de basaliza que puede elegir no bueno osea podemos hay mucha variedad osea a nosotros nos gusta que la gente pueda encontrar dentro de nuestra variedad algo que le guste que empezamos con pocos productos y nos fuimos expandiendo hoy en día al principio era solamente chocolate que teníamos trufas y bombones y tabletas hoy en día hay locales que tenemos también pastelería tenemos empezamos heladería al principio teníamos un local donde solamente el helado de granel que te comías el cucurucho hoy en día también hacemos los palitos hacemos copas heladas en Alcorta porque te puedes comer desde un helado un cucurucho llevarte el helado a tu casa comer el palito o una copa helada preparada especial por ejemplo estos ya me llamaron la atención por ejemplo estos dos hicimos no son los besos de vasaliza los hicimos para un día al padre al día al padre como un homenaje a mi papá como darle un beso además había una niña en el logo que le daba un beso así que era una manera porque todo lo que mi papá me enseñó sobre el chocolate y de valores también no solamente sobre el chocolate sino de valores de una empresa es lo que nosotros tratamos de poner en vasaliza y el sabor o sea el chocolate amargo relleno con dulce de leche y rum que es como que el bocadito de captcha tenía como un toque de abundancia o sea que este lo voy a agarrar este vendría a ser como la revelación ¿quieres probar uno? yo no sabía que el chocolate que ya he cogido bueno lo prueba Pérez hija si llego a probar yo lo voy a probar te vas a retirar se te chorrea se te chorrea es increíble o sea esta es la versión moderna actual del bocadito mira en honor a tu papá porque me gusta todo lo que me contaste de tu papá de los valores del chocolate también pero es muy importante que se te chorree porque mi mamá se te tiene que chorrear se chorreó mirá como se chorrea ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! bueno mientras yo como ¿qué significa captcha? captcha y cuando mi papá él pone captcha a su empresa él como vivió un tiempo en Beirut había en dialecto árabe fonéticamente quería decir te quiero en un dialecto y él decía que las cosas hay que hacerlas con amor entonces quiso digamos la gente no lo sabe pero que cuando pidas un captcha es como pedir un te quiero y a mí me encanta el beso justamente porque me hace acordar de cuando era chica porque yo el captcha lo comía de distintas maneras entonces había momentos como comía mucho captcha a veces los congelaban los congelaban los congelaban congelados es más queremos hacer ahora unos bombones que en invierno que los comas congelados que los congeles y los comas congelados entonces había momentos que lo comía congelado a veces le hacían un agujerito chupaba y le sacaba la tapita tenemos que hacer una una manera todas las cosas en una manera el condado bueno esto que hacen con muchísimo amor me consta seguime contando un poco y luego vamos a necesitar los huevos de pásco porque tenemos ningún huevo de pásco casi que vamos a presentar estos huevos increíbles Pero seguime contando un poco de cada uno de los productos que uno se puede encontrar, ¿no? Bueno, también nosotros lo que tenemos son los macarons, que también los puede comer los celíacos, porque son solamente harina de almendras y claro de huevo y azúcar. La verdad que... La diferencia en nuestros macarons normalmente en otros lugares son con mermeladas o con... Nosotros todos tienen ganache de algún, no sé, de frambuesa o de pistacho. O sea, todos tienen chocolate relleno. Esa es como la característica de nuestra macarons. Que no es menor, o sea, es el relleno gordito que lo ponemos a la almendras. Y después los helados, bueno, los helados que ya habíamos dicho, también cuando son de chocolate usamos el mismo chocolate. Nosotros usamos chocolate belga y francés, pero ¿por qué usamos? A veces la gente me pregunta, en Bélgica vos no podés comprar ningún chocolate, que digas la palabra chocolate, sino es 100% derivado del cacao. Eso es importantísimo, la gente no lo sabe. Generalmente, la manteca de cacao, que es lo que se agrega a la tableta, es lo que encarece, porque siempre tenés que estar agregando más que lo que te da la semilla de cacao. Entonces, se le agregan aceite de palma u otras cosas que bajan la calidad. El belga no puede usar nada, solamente derivado del cacao. En Europa, tenés que, podés usar hasta un 5% y llamarlo chocolate. Pero nosotros usamos chocolate francés, que también es 100% derivado del cacao. O sea, no usamos ningún chocolate que tenga otro derivado como sea del cacao. Y usamos lo mismo para los helados. O sea, el mismo chocolate que usamos para los bombones, que a veces la gente piensa que por el helado se disuelva. No, y nosotros usamos lo mismo. Bueno, viene Pascua, fecha que además es chocolate, ¿no? Vos decís Pascua y la gente quiere chocolate, con lo cual esto es como el paraíso. Bueno, ¿cómo se preparan para abastecer? Porque lo que sí me consta es que tienen colas y filas y filas de gente que quiere o su huevo, o su gallina, o su conejo, o sus cajitas. Bueno, ese es el desafío, es lo difícil, porque además todo el ministro es perecedero. O sea, no podemos hacerlo con muy salvo, que lo que es el chocolate sólido dentro de todo el huevo, vos podés comerlo, lo compras hoy, lo podés comer dentro de vos, en los meses no pasa nada. Pero todo el resto es que tenemos que hacerlo y rápido. Y bueno, durante todo el año nos preparamos para estar bien equipadas y empezar con los papeles, con las etiquetas, que nada falta. Siempre algo falla, por supuesto, pero sirve para mejorar. Tenemos gente en la empresa excelente que la verdad... ¿Qué puede pasar? ¿Cuál puede ser como el... ¡Ah! de un chocolatero, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se pasa el chocolate? ¿Qué te pasa? ¿Se te rompe el molde? No, que no te entreguen las cosas al tiempo. No puedas empezar a envolver porque no tenés el papel para... O las etiquetas o las cintas. El resto depende mucho de nosotros, entonces no, no tenemos ese problema. Y por eso, como lo que te decía, que la verdad que la gente que tenemos en toda la empresa es una familia que hoy en día se hizo más grande, pero que nos acompañan y con un amor y una dedicación increíble. Así que eso también es un agradecimiento a todos. Pero bueno, siempre algo, lo que nos pasa es que de pronto pensamos que se va a vender mucho, a lo mejor el huevo que mide 10 centímetros y de pronto la gente empezó a comprar el huevo de 20 y no calculamos. Nos quedamos sin el evento y empezamos a... Y nos decimos, bueno, la economía está media planchada, tal vez vamos a algo y la gente se te compra la calle... ¿Qué hay en esta caja inmensa? ¿Qué es lo que es esto, por favor? Ah, bueno, ¿qué es lo que es esto? Sí, este es un huevo... Chica, please. Este es un huevo... ¿Puedo agarrar? Sí, sí, agarrar. Parece como que me va a salir un... No, 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 es un chocolate, como muchas figuristas. Si querés lo abrí, querés que lo abriamos para verlo adentro. ¿Son conscientes de lo que crearon o no? No, no, no. No, y lo que hacemos todos los años es un huevo especial para cada año. Que hay uno que es riquísimo porque en vez de ser todo chocolate, adentro tiene frutas secas, lo que vos cortás y adentro es almendras, nueces, el mismo huevo. Aparte de las sorpresas de adentro. ¿Qué estará pensando tu papá y tu abuelo arriba? Bueno, él todos los años llamaba un señor a un acuerdo oficial y hacía un huevo grande del piso hasta acá, si no es grande, este para él era chico, un huevo así, se llamaba a alguien que lo decoraba, lo decoraba íntegro con huevo y lo ponía en una vivienda en un local, el único que tenía en la calle que era en una esmeralda cerca de los cines y corrientes y esmeralda. Y era un huevo gigantesco, siempre digo, Feliz, alguna vez teníamos que hacer ese huevo bien grandote, pero nuestra fábrica es bastante chica, acá tiene una fábrica inmensa, la noche es bastante más familiar, digamos. Yo les tengo fe a estas mujeres de Basaliza que en breve vamos a tener un huevo gigante y yo lo voy a venir a filmar. Chicas, un placerazo inmenso. ¿Dónde puede ir la gente a ver los locales de Basaliza? Porque hay algunos que capaz los están conociendo por primera vez. Está en Manolo Vicente, en Pazalcorta, en Galera Pacífico, en Martínez, en Aviar y Faunero, de grano, de cuba y sucre. ¿Me estoy salteando a uno? Bueno, la gente, hoy boblea todo. Bueno, chicas, un placerazo. La verdad es que me encanta conocer esta historia. Nos quedamos con la historia de por qué Basaliza, pero bueno, será en otro capítulo. Pero Basaliza, sí. Muchas gracias, gracias por haber venido. Y gracias por toda esta generosidad de tus palabras con respecto a nuestro chocolate. Me encantó conocer la historia detrás del chocolate. El chocolate es lo máximo, pero la historia le da todavía más sabor. Así que bueno, felices Pascuas para todos. Yo me estaría yendo con este huevo. Hasta luego. Y te espero en destacados el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias a todos.